Nada, como os digo, bienvenido, Marta, Ruth, a este encuentro de trabajo social centrado en familia. Si os presentáis vosotras, pues somos todo oído. Gracias. A vosotros. Pues nada, muchísimas gracias a todas y a todos por estar hoy aquí. Sobre todo agradecer a Epi, a Curra y a Manuel por contar con nosotras para esta charla y sobre todo para ponernos este reto que era hablar sobre trabajo social centrado en familia y algo que no se suele escuchar mucho y que hoy nosotras, Ruth y yo, nos hemos atrevido a un poco a desvelar qué podría ser esto. Bueno, me presento, mi nombre es Marta Trejo, soy trabajadora social de la entidad Grupa Más, estoy en un centro de atención temprana ubicado en Móstoles, en la Comunidad de Madrid y bueno, llevo más o menos 11 años dedicándome al trabajo social y a la atención temprana. Mi compañera, pues que se presente y empezaríamos la charla. Bueno, yo soy Ruth, soy compañera de Marta, soy trabajadora social, llevo algún añillo más que Marta, pero pocos porque yo también soy muy joven y nada, es verdad que nos dio un poco de vértigo la charla porque, bueno, lo comenta ahora Marta, porque no queremos dar ninguna clase magistral sino que queremos compartir la experiencia y abrir también una posibilidad de encuentro y de debate y de mejora continua entre todas las profesionales, y digo las porque solemos ser mujeres, pero algún chico hay por ahí también, entre las y los profesionales de trabajo social para enriquecernos y poder construir algo mejor. Y nada, empezamos. ¿Qué os parece? Yo, Marta, hazme guiño cuando pasen las diapositivas. Pues nada, la propuesta es hablar de cómo el trabajador social puede estar centrado en familia y cómo llevarlo a la práctica. Este es uno de los retos que nos propusimos en nuestra entidad. Como bien ha dicho Ruth, nosotros no venimos a dar una clase magistral, sino más bien a compartir y aplicaros a cada uno de vosotras y vosotros sobre este aspecto para poder seguir reflexionando y avanzando en nuestras prácticas como profesionales de la atención temprana y concretamente en la disciplina de trabajo social. Deciros que lo que vamos a presentar hoy no es algo que hayamos solo elaborado Ruth y yo, sino que tenemos un equipo de compañeros, somos seis trabajadores sociales en el área de infancia y entre todos nosotros, pues, se ha podido dar lugar a esa reflexión y poder ir avanzando y dando pasos hacia nuestra disciplina, ¿no? Hacia la disciplina, hacia el modelo central de familia. Por tanto, agradecer a Laura, que sé que está por ahí, a Esther, a Maribel, a Óscar, pues, también por su colaboración y que gracias a ellos, junto con nosotras, pues, podemos seguir enriqueciéndonos y hacer que sea motivante todavía nuestro trabajo. Bueno, después de compartir, cuando nos planteábamos de cómo avanzar en nuestra disciplina dentro del modelo central de familia, nos partíamos de una pregunta, ¿no? Era, ¿qué principios tenemos que tener en cuenta para poder cambiar nuestro rol, ¿no? Como trabajadores sociales. Uno de ellos, lo que teníamos que tener en cuenta es cuál era la misión, ¿no? La misión de todas nuestras organizaciones que llevábamos años, bueno, que llevan años, casi de los años 70, comentando nuestra organización, ¿no? Y era que las familias, las personas con discapacidad que acompañáramos pudieran tener un aumento de su calidad de vida y pudieran realizar, desarrollar sus proyectos vitales, ¿no? Entonces, decíamos, bueno, esto es importante. No tenemos que perder esa visión de la calidad de vida. Por tanto, ¿cómo podríamos, desde el trabajo social, seguir apoyando a las familias en esta misión que siempre ha estado muy presente en nosotros, ¿no? Y además, también, ¿no? Pues, no sé, Ruth, que eran los principios de atención temprana, ¿no? Que teníamos ahí... No sé te escuchar. ¿Tienes el altavoz? Perdón. Por un lado está esta parte de la misión, ¿no? Dónde queremos encaminarnos y, por otro, nos paramos a pensar en qué está guiando a todos nuestros compañeros, ¿no? Y ahí está la figura para nosotros, el denunciable de Aipi, que nos está acompañando en este trayecto, ¿no? Y esta infografía que ya tiene un tiempecillo, que para nosotros es la base de cualquier cambio que realizamos en nuestros centros, ¿no? Y entonces, en base a estos siete principios, los que son básicos y que tejen la atención temprana, nos vemos parado un poco a desgranar cuáles son los que sentimos más propios desde trabajo social, ¿no? Cuáles son los que nos sentimos como más cómodos o nos identificamos más. Y son los siguientes, ¿no? El primero sería, todas las familias con los apoyos y recursos necesarios pueden mejorar el aprendizaje y el desarrollo de sus hijos. Desde trabajo social, creemos que es aquí donde nos podemos incluir, ¿no? Y cuando decimos todas, que esa todas sea en mayúscula, que no haya ninguna familia que se quede atrás, ¿no? Y eso incluye, a veces, familias con dificultades sociales severas, con falta de domicilio, con necesidades básicas que no están cubiertas, personas, madres y padres que tienen discapacidad, que tienen problemas de salud mental y que muchas veces necesitan muchos más apoyos de los que puedan necesitar otras familias, ¿no? Pues yo creo que nosotras creemos que ahí la figura del trabajo social es importante, ¿no? Para apoyar a la persona que apoya, para buscar recursos, para dar otra visión sobre esas familias, para ver en positivo, para complementar lo que otros compañeros puedan estar haciendo. Luego, otra parte donde nos sentíamos bien era en la parte de planificar y evaluar, ¿no? Dice, el principio lo que nos dice es que todo el proceso debe ser individualizado y dejar las preferencias, estilos de aprendizaje, creencias culturales de los niños y las familias, ¿no? Nosotros como trabajadores sociales estamos acostumbrados a indagar en la vida de las familias y de las personas. Y en esta parte vemos que nosotros podemos ofrecer al equipo ese apoyo a la hora de revelar cuál es la creencia de esa familia, qué estilo cultural tiene, qué valores ligen su vida, porque estamos acostumbrados a hacerlo, ¿no? Porque es algo que ya teníamos un conocimiento de base y que podemos apoyar al equipo a que ellos también generen ese conocimiento o lo complementen con nuestra presencia en las sesiones o en la planificación de objetivos, en la evaluación, etcétera. El tercer principio que nos parecía importante es que los objetivos deben ser funcionales y basadas en las necesidades y prioridades de la familia. Igual, ¿no? Poder complementar a nuestros compañeros desde ese conocimiento previo que tenemos como trabajadores sociales de acompañar a la familia, de creer en ellas y de revelar esas necesidades y prioridades. Y aquí no sé si os sentiréis identificados, ¿no? Pero a mí me pasa a veces, o me pasaba a veces, sobre todo cuando estábamos iniciando en esta otra manera de ver, en que muchas veces seguimos centrándolos mucho en las necesidades del niño y pocas veces nos paramos a preguntarnos esa prioridad leal de la familia y a veces nos sorprende, ¿no? Yo siempre pongo de ejemplo una entrevista en rutinas que hice con una compañera del centro donde está Marta y nos sorprendió muchísimo a nosotras porque era un niño con muchísimas necesidades de apoyo a nivel de alimentación, medicación, postural, necesitaba muchísimos apoyos para poder sobrevivir prácticamente. Y la prioridad, cuando nosotros acabamos la entrevista en rutinas, le preguntamos a la mamá cuál era el primer objetivo de todos los que había dicho, nos dijo que para ella lo más importante ahora mismo era tener una rampa para salvar tres escalones. Yo creo que eso sí, no se lo preguntamos, pues obviamente nunca habría salido, ¿no? Y ahí la figura del trabajo social era importante, pues a la hora de buscar el recurso, de poder escuchar, de poder acompañar también a la psicóloga que estaba a mi lado, ¿no? A ver qué podíamos encontrar para cubrir esa necesidad. Y por último, el último principio en el que nos sentimos muy cómodas como trabajadoras sociales es el de que las prioridades, necesidades e intereses de la familia son tan atendidos por un único profesional de referencia, que presenta y recibe los apoyos del resto del equipo y comunidad. ¿Esto qué significa? Que las trabajadoras sociales, que era un poco el miedo que nosotros también teníamos, vamos a desaparecer, nosotros ya no atendemos a las familias, y entonces, ¿quién lo va a hacer? Si es que nos van a quitar el trabajo nuestros compañeros, pues no, no nos quitan el trabajo, nosotros lo único es que no estamos en esa primera línea, estamos en una segunda línea que es igual de importante, que es la que da apoyo a esa persona que está en el día a día con la familia. Pero es verdad que sí nos quedaba esa sensación, ¿no, Marta? Pero entonces, ¿qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Qué estamos haciendo a partir de ahora? ¿El trabajo social en atención temprana desaparece? ¿No servimos ya para nada? ¿Traspasamos nuestro conocimiento y nos vamos a otro ámbito? Eso es, ¿no? Había, nosotros desde los centros de atención temprana, pues llevamos desde el 2014 haciendo una transformación metodológica, ¿no? En nuestros centros. Y sí que es verdad que parecía que los primeros, los compañeros, los terapeutas, logopedas, psicólogos, fueron los primeros en transformar su rol, ¿no? Empezaban a hacer cambios de la metodología, cómo indagar con la familia, utilizar EBRs, cambiar las valoraciones. Y es verdad que a nosotros nadie nos solicitaba, ¿no? Porque es verdad que, pues, desde las prácticas centradas en familia, concretamente, del modelo McWilliam, basado en rutinas, pues no se tenía en cuenta nuestro tampoco disciplina, ni siquiera como apoyo especialista, ¿no? Y sí que durante un proceso de ese proceso de transformación, pues nos sentimos un poco agitados, ¿no? Había, como dice Ruth, pues un poco de miedo de perder un lugar, un sitio, de perder incluso identidad, quién somos nosotros dentro de la atención temprana, qué vamos a hacer, si ya los compañeros son, ya las familias van a entrar a las sesiones y los compañeros son los que ya sostienen emocionalmente, los que sacan objetivos familiares, ¿qué vamos a hacer nosotros, ¿no? Había como una gran preocupación, ¿no? Y también había envidia de no querer perdernos lo que también los compañeros estaban empezando a vivir, ¿no? Porque sí que veíamos que empezaban a reflexionar e iban profundizando mucho más a nivel profesional y iban teniendo una calidad, ¿no? Mucho más técnica y mucho más profunda sobre su trabajo, ¿no? Y entonces, de nuevo, pues nosotros que éramos lo bueno, las que somos seis, dijimos, bueno, ¿y ahora qué va a hacer con el trabajo social? Esto no puede desaparecer, ¿no? Porque todavía tenemos que ofrecer mucho y que llevamos cosas en nuestra mochila. ¿Qué cosas llevábamos ya en nuestra mochila? Ruth, cuando puedas, pasa la diapositiva, por ti. Ahora. Sí, bueno, pues decíamos, nosotros ya tenemos un conocimiento y esto esto lo tenemos que visualizar, ¿no? Al equipo y ver dónde podría encajar, ¿no? Es decir, los conocimientos ya desde nuestra disciplina ya nos dan una visión sistémica y ecológica de la familia, ¿no? De la persona con la que trabajamos. Ya nos habían, nosotros ya habíamos escuchado mucho esta parte, de hecho, muchos de los profesionales de trabajo social, cuando terminan trabajo social, se especializan en el sistémico, ¿no? Luego, tenemos una visión global de la parentalidad positiva, ¿vale? A lo mejor no tenemos tanto conocimiento como es el desarrollo de los niños, pero sí sabemos cómo un papa o una mamá puede establecer un estilo de crianza saludable, cómo, si tienen factores de resiliencia, ¿no? Cómo se afrontan a las dificultades, cómo busca y accede a los recursos comunitarios, qué redes de apoyo tienen, ¿no? Toda esta parte que tiene que ver con la paternidad positiva, si quiere, cómo demuestra la afectividad a sus hijos, si tiene espacios o de diversión con ellos, ¿no? Luego, pues también, tenemos habilidades y competencias para empoderar a las familias sobre factores de protección, ¿no? Yo creo que siempre era nuestro trabajo, desde, también desde la diplomatura, la carrera, el grado, se hace mucho hincapié, da igual con el colectivo que trabajes, ¿no? Siempre está el que esa persona que la puedas apoyar a empoderarse, ¿no? A que ella misma pueda empezar a hacer cosas por ella misma, a ser protagonista de su vida, ¿no? Y eso ya también lo teníamos ahí. También, por supuesto, ¿no? Algo que tiene nuestra disciplina es que siempre somos un punto de información y orientación y asesoramiento de recursos. Sabemos cómo funciona el sistema administrativo, sabemos, ¿no? Tenemos conocimientos de derecho y también cómo reclamar esos derechos, ¿no? Esta carrera, yo me acuerdo de esas asignaturas de derecho, ¿no? Constitucional, de familia, Que teníamos ahí y que está, y que esto es muy importante, está muy importante, es una de las dimensiones de la calidad de vida de la persona, ¿no? Los derechos y también es muy importante, ¿no? La red de apoyos, si ahora cobra mucha importancia al entorno, esto es algo que podemos también nosotros ofrecer, ¿no? Al equipo, el acceso comunitario, ¿no? Por tanto, y por tanto, tener también a veces una visión neutral y mediadora. Cuando hablábamos de esta visión neutral, era como, no solo aliarnos con los niños, ¿no? No solo aliarnos con el desarrollo de los niños, sino de tener una mirada equilibrada entre lo que puede ofrecer una familia, sus habilidades, sus competencias junto con ese desarrollo de ese niño, ¿no? Y poder encontrar una figura neutral, o sea, más neutral en el que pudiéramos acompañar, ¿no? A todos a la misma vez y no ponerle en un lado al niño y en un lado de la familia como a veces incluso como enemigos, porque, ¿no? A veces hemos pensado que hay familias, que hay niños que no se merecen a ciertas familias, ¿no? Porque a lo mejor no les enriquecen como nosotros consideramos que debería enriquecerse según las teorías del desarrollo, cuando realmente sabemos que a veces si ese niño está en un entorno y pasa más de 12 horas, 24 horas en ese entorno, lo que tendríamos que hacer es potenciar ese entorno y, por tanto, no tenerle una visión de déficit o solo ver lo poco que pueda enriquecer en el desarrollo, ¿no? Y yo creo que ahí siempre hemos tenido esa visión. Por tanto, decíamos, todavía tenemos que ofrecer mucho y esto encaja muy bien con lo que nos traen, ¿no? Con este modelo central familia que nos traen. Entonces, ¿cómo entonces cómo lo podemos hacer? ¿Cuál es la propuesta que desde Grupo A Más hicimos, ¿no? Un poco Ruth nos va a ir contando ahora. Sí, nosotros lo primero que hicimos y si no lo habéis hecho, lo que os invitamos a hacer es nos proyectamos en el futuro de una manera conjunta. Nos sentamos los seis y pensamos de aquí a un año, de aquí a dos años, de aquí, cuando pensamos en el trabajador social del futuro en nuestros centros de atención temprana, ¿cuál es el trabajador social que imaginamos? Hicimos una dinámica muy divertida, muy creativa, ¿no? Que nos ayudó pues a visualizarnos en el futuro y en ese rol de trabajador social del futuro lo que veíamos es que evitábamos esos roles asistencialistas, ¿no? Esos roles de apoyo a las familias caritativos desde el pobrecitas, ¿no? Desde el juicio a roles empoderadores, ¿no? De capacitadores, como decía ahora Marta y desde esa seguridad de que todas las familias pueden, ¿no? Y este empoderamiento en nuestro caso, pues en el caso de trabajo social tiene que ver con esta parte comunitaria de derechos y que ha dicho Marta, ¿no? No tiene que ver únicamente con capacitar empoderar a las familias en la parte de desarrollo infantil, sino que las familias y lo hemos visto en algunas de las escalas que pasamos en muchos centros, ¿no? En la parte de conocer y reivindicar sus derechos muchas veces están muy perdidas, ¿no? Y nuestro rol es informar y acompañar en ese empoderamiento más comunitario. ¿Qué queremos ser también? Pues queremos ser el apoyo de la persona que apoya, ¿no? La persona que está al lado del que está ofreciendo su ayuda. Está claro que el tutor o el coordinador de apoyos en diferentes ámbitos, lo llaman de diferentes maneras, va a estar ahí en el día a día, pero quizás no puede con todo. O sea, una cosa, hemos creído que el equipo transdisciplinar es ser una persona única y no es verdad, es ser una persona única que da la cara, pero con muchas personas detrás que tienen mucho conocimiento que aportar para apoyar en ese crecimiento de la familia. Luego también queremos ser un poquito Pepito Grillo y ser la voz de las familias, ser la que a veces da un tirón de oreja al compañero porque en esa preocupación por el desarrollo del niño se está olvidando de que hay una familia que está sufriendo, que lo está pasando mal, que está preocupada por poder llegar a final de mes comer o por no dormir en la calle y que a lo mejor está pasando a un segundo plano algo que para él es prioritario en ese momento, el poder poner en valor las cosas que le pasa a las familias. Pero no solo queremos dar, también queremos recibir porque está genial dar a los compañeros, pero si estamos en atención temprana y queremos apoyar de verdad a los compañeros, nos tenemos que empoderar nosotros también y tener ese conocimiento sobre desarrollo infantil que ellos tienen, poder absorber y coger de ellos ese conocimiento, aprender a indagar de maneras diferentes, ser más respetuoso, aprender nuevas técnicas de coaching, nuevas estrategias de intervención. ¿Por qué? Porque a veces esa mirada neutral desde fuera puede ayudar en una supervisión, en una reunión de casos a los compañeros a tener otro tipo de pensamiento y a poder crecer como equipo. Y por último, queremos estar siempre pendientes de esa misión que os hemos compartido de que efectivamente el fin último de la atención temprana sea mejorar la calidad de vida del niño y que las familias estén más empoderadas. ¿Cómo vamos a hacer todo esto? ¿Cómo podemos hacerlo como trabajadores sociales? Bueno, pues ahora os compartimos lo que nosotros nos hemos propuesto y la poquita experiencia que tenemos, que es verdad que tampoco tenemos un bagaje muy amplio porque todo esto que parece tan grande lo hemos iniciado justo. Pre-pandemia yo creo que definimos nuestro rol, luego vino el confinamiento y bueno, ha sido este curso cuando hemos empezado a dar nuestros primeros pasos en firme. Pero bueno, los vamos a compartir con vosotros. Marta, si quieres comentar. Nada, bueno, lo primero era tener muy claro que teníamos que cambiar la mirada igual de nuestros compañeros, ¿no? Es decir, ya tendríamos que ver a las familias con sus fortalezas, no con los déficits. Ver a la familia o valorar a las familias desde los factores de protección y no desde los factores de riesgo como a veces hacíamos, ¿no? Que etiquetábamos nuestra Charlie de factores de riesgo, ¿no? Como decíamos, ah, persona padre con discapacidad intelectual, clic, o madre monoparental, clic, no tiene mucha red, clic, ¿no? Ver de centrarnos en esos factores de riesgo vamos a centrarnos más en los factores de protección, ¿no? Y luego, y su capacidad para desarrollar una parentalidad positiva, ¿no? Es decir, qué capacidad tiene este papá o esta mamá para tener una crianza en la que sea saludable, ¿no? Y por tanto, teníamos que pensar en herramientas que nos ayudaran a ver a las familias así, porque es verdad que yo creo que todos los profesionales del ámbito social, nadie te va a hablar, nadie te va a hablar de cosas diferentes que no sean las fortalezas, el empoderamiento, ¿no? La cuestión es cómo luego lo llevas a la práctica y cómo eso invitas realmente, te invitas continuamente a que eso ocurra, a través de herramientas y por otro lado, también hay algo importantísimo que era cuánto, una pregunta que era cuánto implicadas queremos que estén las familias en el proceso, ¿no? Este es realmente el cambio que teníamos que dar. Nosotros, muchas de las herramientas que tenemos en trabajo social, como eran los genogramas, las historias sociales, eran herramientas que realmente eran para el profesional, era para recoger información del profesional y hacerse sus hipótesis y por tanto no damos en esas herramientas no implicábamos, no había una implicación participativa, activa de las familias, ¿no? En esos procesos, sino que era más bien para nosotros. Entonces teníamos que buscar herramientas donde pudiéramos implicar, colaborar y que ellas se pudieran empoderar en los procesos. Por eso estuvimos dando vueltas y repusimos las siguientes herramientas. Bueno, ¿qué herramientas hemos empezado a utilizar? Pues lo primero, hemos incluido la escala de calidad de vida familiar como una herramienta que nos sirve de base también para la planificación y la indagación. Por un lado, nos da una visión de la situación de partida que tiene esa familia, cómo percibe su propia calidad de vida en las diferentes dimensiones, pero luego en la entrevista individual de indagación podemos complementar. Lo que hacemos es que enviamos a las familias un enlace para que puedan responder a la escala y después con las preguntas ya respondidas vamos intentando ver con ellos por qué han respondido alguna de las preguntas, las que están más bajitas puntuadas, qué les ha hecho puntuarlas así y si hay algo que creen que podrían hacer para que esa percepción de vida más empobrecida mejorase y en las preguntas mejor puntuadas pues por qué creen que se sienten de esa manera ya bien sea con la dimensión o con preguntas en concreto. Y después la complementamos con el Ecomapa. El Ecomapa también nos puede dar muchas pistas sobre y correlaciona muy bien con la estabilidad emocional y con el clima familiar. Nos está dándole Ecomapa tanto una visión cuantitativa de las relaciones familiares como una visión cualitativa con lo cual posiblemente cuando tengamos la puntuación de estas dos dimensiones vamos a poder hablar con la familia de qué significa. Pues fíjate me has dicho que claro el clima familiar te sale puntuado de una manera muy alta percibes como una potencialidad esta dimensión y es que fíjate cuántas personas hay a tu alrededor que te ofrecen un apoyo de calidad o que son importantes en tu vida. Igual la parte de estabilidad emocional también correlaciona muy bien con el Ecomapa y las otras tres podemos ir complementando con esa entrevista inicial. Nosotros utilizamos la escala de calidad de vida familiar española la que está dividida en mayores de 18 y menores de 18 porque nos parece que se adapta bueno es una herramienta que nos gusta y que se adapta bien a nuestra manera de trabajar pero hay otras herramientas de calidad de vida y lo que hemos hecho es nada hacernos un pequeño excel y todo muy casero y muy do it yourself hacemos con ello pues nuestras comparativas y nuestros gráficos para poder apoyar a la familia con todo esto con un informe esta escala además permite y es una cosa que el equipo nos devolvía mucho cuando el equipo empieza a incluir objetivos familiares una cosa que nos devolvían era que con los objetivos funcionales pues tenemos la MESER y tenemos otras herramientas que ayudan a la familia a identificar y también dan valor a los que estás complementando con los objetivos que salen en entrevistas rutinas en cambio con los objetivos familiares nos falta como algo y por esto también se ha incluido esta herramienta como un apoyo a esos objetivos que parecían y que para la familia seguían siendo no tan importantes como lo eran los de los de su hijo parece que estamos como acompañando esa toma de decisiones en lo que tiene que ver a objetivos familiares también nos permite esta escala como os he dicho rescatar fortalezas y ver esa familia en qué puntos tiene más fortalezas para podernos apoyar sobre ellos pues algunos ejemplos cuando en el clima familiar pues todos los miembros se pueden desahogar o participar de la toma de decisiones o cuando es una familia que tiene relaciones de pareja muy fuertes que pueden apoyarse el uno al otro eso se ve inmediatamente en su calidad de vida se ve reflejado igualmente la parte de bienestar económico si bien es cierto que bienestar económico aunque parezca mentira no es la dimensión más importante la calidad de vida familiar si es importante que nosotros como trabajadores sociales lo sepamos y que sobre todo los técnicos que la persona de apoyo que está con esa familia también lo conozca porque puede ser una familia con unos recursos limitados que puedan hacer frente a sus necesidades básicas diarias pero a lo mejor no puedan hacer frente a un apoyo técnico importante que una silla no puedan adelantar el dinero para una silla ortopédica o para una órtesis o para cualquier otro elemento para un comunicador y tengamos que antes de tomar esas decisiones acompañar a la familia pues en qué ayudas en qué apoyos o en qué sistemas más económicos podemos apoyar la adaptación familiar y los recursos de la familia bueno los recursos estos serían los internos y externos son el resto de dimensiones que conforman la escala que nosotros utilizamos el tercer punto que nos proponíamos era ser el apoyo del apoyo y a mí esta es una imagen que me encanta por un lado porque soy catalana y entonces me siento muy identificada y por otro porque no es más importante la persona que está activada del todo no es más importante quien corona el castillo lo importante es la piña que hacemos para conseguir ese objetivo final y yo creo que en atención temprana deberíamos y debemos y estamos intentando trabajar así la piña la base es la que ayuda a que el objetivo final de esa familia se pueda conseguir entonces nosotros como trabajadores sociales lo que podemos hacer es compartir toda nuestra experiencia de trabajo con familias con familias en situación de riesgo y toda esa parte de recursos que muchas veces los compañeros no conocen y que son necesarias para que las familias puedan alcanzar algunos apoyos importantes en la vida de sus hijos algo que no hemos comentado es que con esa entrevista que tenemos a través de la devolución de los resultados de la escala de calidad de vida familiar para nosotros sería como una especie de valoración social es decir que detrás de esa entrevista tenemos que tener en cuenta también nuestros conocimientos a nivel social y plantearnos junto con la familia acordar si vamos a establecer un apoyo intensivo con esa familia es decir el tipo de apoyo y la frecuencia es decir habrá familias que a lo mejor por su percepción de la escala de calidad de vida familiar y pues a lo mejor no precisa de un apoyo intensivo de trabajo social sino que a lo mejor va a necesitar a demanda en momentos puntuales en temas de información orientación y que serán los profesionales de referencia que nos se pondrán en contacto con nosotros y nosotros apareceremos en esas sesiones o incluso podremos acompañar o apoyar a ese profesional para que pueda transmitir esa información pero habrá momentos en que haya familias en el que sí que vamos a detectar que sí que van a necesitar un apoyo mucho más intensivo de trabajo social a lo mejor a nivel quincenal mensual igual que se hace con otras disciplinas a lo mejor el compañero de referencia o profesional de referencia a lo mejor es un logopeda y a lo mejor va a precisar en apoyos específicos de fisioterapeuta y cincenalmente para acompañar a esa familia y a ese niño en su desarrollo pues igual entraríamos nosotros ¿no? es decir nosotros también podemos entrar y ver dentro de ese plan de ese PIA definir qué frecuencia vamos a tener no sé si Ruth que te he intervenido justamente no, perfecto perfecto la verdad es que otra de las cosas que para nosotros también ha sido bueno, no sé para nosotros ha sido revolucionaria y si queríamos compartir es justo la sesión compartida ¿no? el entendernos como parte de la intervención es cierto que trabajo social siempre ha estado ahí o yo creo que siempre hemos estado ahí y hemos estado acimando el hombro pero ahora lo hacemos juntos eso por un lado tiene un objetivo de crear ¿no? un equipo transdisciplinar el que yo pueda estar aprendiendo de lo que tú haces en esta sesión y tú aprendas de lo que yo comunico y comparto también en esta sesión con la familia y o sea tiene ese objetivo y también el de el de que el conocimiento no quede aislado ¿no? no, eso es de familia eso lo haces con Ruth o con Marta o con Laura o con cualquier otro compañero en otro día ¿no? eso no tiene que ver con lo que estamos haciendo en estas sesiones compartidas creemos que lo que genera es una visión más de equipo es que sois un mismo equipo todo es importante todo se hace en en el mismo en el mismo pack por decirlo de alguna manera y nos ha generado también mucha controversia a nosotros mismos nosotros éramos los primeros que nos decíamos le estoy quitando tiempo no le estoy quitando tiempo os lo estoy ofreciendo ¿no? no sé luego si nos traen unos minutos unos minutos para hablar sí que me gustaría compartir esta idea porque a nosotros mismos nos ha costado mucho una reflexión que hacíamos nosotros en el equipo y que todavía tenemos que profundizar es que muchas veces cuando citábamos nosotros a la familia en trabajo social lo hacíamos en la sesión que tenía con su profesional de referencia ¿no? y lo que hacíamos era pues bueno pues quédate al terapeuta de referencia quédate tú con el niño trabaja y luego pues la familia se venía con nosotros y resolvíamos la demanda que tuviera y claro si es un modelo centra en familia las sesiones del compañero ¿cómo se quedan en esa sesión si solo está el niño y nosotros nos quedamos con la familia? bueno pues eso que todavía nos queda en algunos lados lo tenemos muy claro pero a veces caemos en ese tipo de errores ¿no? pues un poco entendiendo de que a veces hacemos un favor a la familia o nos hacemos un favor a nosotros no lo sabemos muy bien pero tenemos que volver a ponernos de nuevo esas gafas de qué modelo qué metodología o qué visión yo tengo hacia las familias y hacia este trabajo esta metodología de intervención entonces bueno a veces caemos en lo de siempre pero hay que tener de nuevo y decir esto no está bien esto nos lleva a lo de antes y ahora queremos ir a estar en otro lugar fíjate y esto es tan así que cuando nos planteamos pasar la escala de calidad de vida a todas las familias y hacerlo de una manera ya sistemática para que ellos puedan tener más información tomar decisiones más informadas sobre los objetivos familiares pues a mí se me parece una idea buenísima y llego a mi equipo y la comparto con ellos chicas se me ha ocurrido una idea os va a encantar voy a pasar la calidad de vida a todas las familias y luego me voy a reunir con ellas voy a hacer una entrevista de indagación y así vamos a ayudar a que decidan y me acuerdo que mis compañeros me miraron un poco y me dijeron y nosotras no vamos a estar y fíjate inicialmente no lo había considerado ahora sí que estamos siempre en esa devolución se hace de manera conjunta y ahora os lo explico en el procedimiento pero es verdad que lo que dice Marta las trampas que a veces el trabajo social se pone al propio trabajo social o a ese trabajo más en red o en equipo o por lo menos que nosotras nos hemos puesto vaya que estamos hablando de nuestra experiencia bueno esto lo hemos comentado ya que otro de los roles era el ser el pepito grillo ser la voz de la realidad de esa realidad que viven las familias y más en estos momentos más de crisis y de situaciones muy complejas a nivel social económico y demás y que creemos que es importante que nosotros seamos los que pongan el criterio de realidad esa intervención que están teniendo con las familias o con los niños no sé Marta si querías decir tú algo más en esta parte no yo creo que ahí pues salía esa figura también que decíamos de neutral y mediadora es decir cuando a veces las familias o sea cualquier persona cuando estamos viviendo una situación a veces compleja pues a veces pérdida de trabajo incluso miedo miedo de contagio que nos está pasando o que a lo mejor pues soy una mamá o un papá que estoy solo en la crianza y que tengo que criar varios hijos y a mí solo aquí se me está solicitando sobre uno pues a veces ese pepito grillo lo que tenemos es como acercar a los compañeros a la normalización y a la realidad de la complejidad de la vida porque a veces pensamos que no queremos que los padres sean padres ideales padres con capas de superhéroes y no a veces la vida es compleja y tenemos que ir adaptándonos y también ser benevolentes y llegar a ciertos acuerdos incluso de cómo para ellos pueden hasta dónde pueden comprometerse porque claro a veces esperamos cosas que no están ajustadas tampoco igual que las familias a veces esperan cosas de sus hijos con expectativas a veces los profesionales esperamos cosas de las familias que no están muy ajustadas ni a la realidad ni a la normalización ni a la situación compleja de la vida y yo creo que ahí cuando hablamos de ese pepito grillo yo creo que ahí es la reflexión que tenemos que acompañar a los compañeros a hacer volver a aterrizar oye sí, sí sería ideal que tuviera que su madre estuviera todas las horas de la comida estimulándole el lenguaje y haciendo la estrategia que a veces tal pero bueno pues también tiene que no sé cuidar a otros dos niños además trabaja o está buscando empleo o tiene una depresión de caballo porque la vida le ha tratado complejo entonces ¿qué le vamos a pedir? ¿cómo le vamos a ayudar? ¿cómo nos vamos a ajustar incluso en su participación? ¿cómo incluso cómo la vamos a ayudar a que se vaya implicando poco a poco y que sienta pequeños logros? porque a veces las personas no sabemos de minuto uno cómo participar ¿no? a veces también necesitamos que nos molden que nos enseñen a cómo sentirnos importantes protagonistas ¿no? y elegir y bueno pues esto hay que también recordárselo a los cómics ya bueno luego lo que ya hemos comentado ¿no? la importancia de que nosotros ofrezcamos pero también nos sintamos parte de esa otra atención temprana que no nos era más ajena ¿no? que incluye esas técnicas el conocimiento de cómo aprenden los niños del desarrollo típico del desarrollo atípico y también modernizarnos ¿no? que trabajo social o sea justo empezábamos un poco con el chiste de que trabajo social no se quedó con meritismo que siguió avanzando ¿no? y tampoco se queda con o sea que tenemos que evolucionar nosotros también como trabajo social y parece que que nos habíamos quedado más en nuestro despachito con las cosas que nos estaban siendo fáciles ¿no? y que queremos y necesitamos dar ese salto fuera de la zona de confort que incluye aprender de cosas que hasta ahora no eran las propias del trabajo social eso yo creo que apuesta por la transdisciplinaridad que hablábamos que a los compañeros también les está costando tanto cuando dice el fisioterapeuta yo tengo que saber sobre hitos de desarrollo sobre el lenguaje la comunicación entonces nos preguntabas ¿por qué no el trabajador social? eso también hace que pues cuando hables con tus compañeros hablemos desde un mismo lenguaje ¿no? y por tanto los planes de formación de los centros no tienen que estar resgados por disciplinas sino que tiene que invitar a que todas las disciplinas podamos escuchar de todo aunque luego la práctica o la participación pueda ser diferente en nuestro día a día laboral pero bueno pues nosotros ahora mismo pues estamos formándonos todos en comunicación en sistemas alternativos y aumentativos todos los compañeros que han dado formación y es para todos ¿no? y cuando hablamos de coaching lo hablamos para todos y si hablamos de desarrollo infantil para todos ¿no? da igual incluso a veces hemos invitado hasta las administrativos ¿no? por un poco por eso ¿no? porque al final si creamos un entorno donde tengamos un lenguaje parecido y partimos todos del mismo lugar pues va a ser mucho más fácil trabajar ¿no? y también incluso la intervención que los compañeros hacen las vamos a entender mejor y vamos incluso cuando hablemos con las familias tampoco las vamos a cagar tanto las trabajadoras sociales cuando nos preguntan algo de desarrollo porque a veces ¿no? yo sobre todo a veces cuando hacemos acogidas y me preguntan ¿tú cómo ves a mi hijo? y yo yo que sé ¿no? así que decirte pero si ya tienes algunos hitos tú también bueno pues puedes también responder a la familia y luego por supuesto invitarle a que serán otros los que le puedan dar mucha mejor información ¿no? pero ya no es ya no te sientes tan inseguro ¿no? ya estás más seguro luego es curioso y porque al pasar la escala de calidad de vida nosotros teníamos la hipótesis de que eso iba a invitar a que salieran objetivos familiares de la familia para la propia familia y y y y es eso es curioso ahora también lo que se ve procedimiento ¿no? de ver porque salen muchos objetivos que tienen que ver con su hijo porque su calidad de vida es la que tienen depende en parte por por esa visión sistémica ¿no? y ellos son esta familia con ese hijo con esas necesidades y esas necesidades hacen que necesiten cosas diferentes a otras familias y eso puede o sea una escala de calidad de vida puede derivar en objetivos de conducta o en objetivos de alimentación o en objetivos de motores que a priori que están incluidos en su día a día que a priori no imaginábamos que en una escala de calidad de vida nos iba a salir y que si no tuviéramos ese conocimiento como más global también del niño y más transdisciplinar con nuestro equipo seríamos incapaces de poder detectar en esa escala de calidad de vida así que es necesario que estemos efectivamente formados en todas las áreas funcionales y del desarrollo de los niños también igual que los compañeros tienen que ser formados en familia y por último antes de explicaros ya cuál es nuestra propuesta o nuestra situación de partida nuestra propuesta de intervención desde trabajo social o de planificación pues esta parte de velar por la misión de la entidad y ver esta parte de 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 cómo fomentar la calidad de vida a nivel quizás aquí podemos hablar también Marta un poco más del nivel macro ¿no? de cómo podemos apoyar no solamente a la familia en individual sino ver todas las necesidades de la familia de la entidad y poder crear proyectos actividades formaciones más orientadas a cuáles son las necesidades de estas familias que estamos atendiendo nosotros ¿no? y que cada centro tendrá cada centro cada organización tendrá que hacer ese estudio para ver qué necesidades de apoyo tienen las familias eso es es decir que lo que hemos visto que utilizando la herramienta de la escala de calidad de vida vamos a tener unos datos globales de las familias que atendemos en este momento vital ¿no? del centro en la que vamos a poder ver qué dimensiones pues pueden estar más bajitas y más altas además vamos a tener entrevistas individuales con datos más cualitativos que nos van a dar lugar a saber cómo seguir procediendo a nivel de centro ¿no? uno de los ejemplos que nos surgió es que haciendo esas entrevistas individuales devolviéndole los resultados de la escala de calidad de vida vimos que había un grupo de mujeres que se encontraban en una búsqueda activa de empleo y que bueno que eso le afectaba mucho su bienestar emocional y que llevaban además dos o tres años que normalmente coincide con la crianza de sus hijos sin poder trabajar a veces no tenían estudios básicos bueno y se encontraban muy perdidas en cómo poder encontrar trabajo bueno pues esto ha derivado que finalmente el centro cuando planteamos el plan de formación de las familias de este curso una de las acciones estuviera dirigida a una búsqueda activa de empleo entonces es algo que no se nos hubiese ocurrido nunca y es algo como decir que esto está directamente es una demanda prioritaria ahora mismo del grupo de familias que estamos atendiendo porque tenemos resultados claros hacemos una acción y eso sabemos que va a impactar en su calidad de vida y por tanto también en su empoderamiento bueno por eso también creemos que la herramienta puede ser bueno ya para acabar os explicamos que desde que hemos empezado con esta mini transformación hemos hecho aproximadamente unas 90 hemos pasado 90 escalas y hemos hecho sus correspondientes 90 entrevistas individuales que nos ha permitido pues un poco lo que decía Marta entrever empezar a entrever esas necesidades a nivel grupal y muchas necesidades a nivel individual esto nos ha llevado también el poder tener esta experiencia nos ha llevado a poder reflexionar en qué momento incluimos la herramienta a priori la estábamos incluyendo fijaros a veces el valor que nos damos el propio trabajador social que decíamos es que como al principio tienen tantas pruebas tantas cosas la vamos a hacer más tarde cuando ya hayan pasado un par de meses ahora estamos en el punto de valorar por ejemplo en mi centro vamos a pasarla al inicio de la intervención ahora os explico el procedimiento porque creemos que es una herramienta que ayuda a planificar y que después queda un pelín descolgada y para que son útiles lo que decía Marta por un lado nos ayuda a planificar con la familia nos ayuda también a como área de infancia a planificar actividades que están mucho más ajustadas a las necesidades de las familias que estamos atendiendo y que son las propias de esta zona de la zona sur de la comunidad de Madrid que tienen unas características en común y que tienen una forma de se visualiza en esas escalas y en esas entrevistas que necesidades hay y después hemos introducido la metodología de las listas de verificación para nosotros chequear si realmente todo lo que decimos que queremos hacer y hacemos lo estamos haciendo de verdad porque queríamos auto-evaluar que todas estas cosas que nos estamos vendiendo realmente las podamos hacer y bueno ahí vamos tenemos que evaluar todavía si lo estamos consiguiendo o no por lo tanto nuestra propuesta sería que cuando una familia accede al centro iniciar con una entrevista inicial después se pasaría una escala de tipo meser muy funcional que iría acompañada con la entrevista en rutinas y que se complementaría con la escala de calidad de vida y la escala de resultados personales todo ello se les daría una devolución a la familia antes de priorizar los objetivos para que pudieran hacerlo tomando decisiones que ya están informadas y con ello planificaríamos la intervención ahí es donde decía Marta que nosotros como trabajadores sociales igual dependiendo de la priorización que haya hecho de objetivos de las necesidades que haya manifestado la familia podemos establecer cuál va a ser nuestra frecuencia de intervención y la metodología si vamos a ser un apoyo visible que vamos a estar entrando en sesión de manera habitual porque es una familia con muchas necesidades sociales y un compañero que también necesita ese apoyo o si vamos a ser más un apoyo en la sombra que cuando nos llamen vamos a estar o que vamos a estar dando información a nuestros compañeros y después de manera anual repetiríamos esa escala de calidad de vida y de resultados familiares para volver a planificar igual que hacemos en este momento con la MESER o con observaciones o con otras herramientas y hasta aquí podemos leer porque aquí nos hemos quedado nada que darles gracias una última reflexión y es que muchas veces bueno también tenemos que contar con las ratios de trabajador social que tienen los centros de atención temprana aquí en la Comunidad de Madrid los centros ni siquiera tienen trabajador social entonces atendemos uno un trabajador social de jornada completa estaríamos hablando de unas 95 familias por tanto no podríamos hacer un apoyo tan intensivo en todas no claro pero si hacemos apoyo a los compañeros seguramente vamos a poder trasladarse esos conocimientos que tenemos para todas las familias bueno esta es la idea última que quería señalar muchas gracias no se te escucha curra ya es que no quiere ya bueno me ha parecido súper interesante están diciendo eso los compañeros en el chat estaban comentando también que si se iba a compartir y ya he dicho que eso bueno que se graba y por supuesto se comparte desde ahí fijaros a mí la reflexión que había hecho me resulta súper vamos que lo he vivido en la entidad porque es verdad que primero ha sido una lucha que se contemple el perfil de un trabajador social dentro de lo que es atención temprana nos han dado como una horita no tenemos ni siquiera una jornada completa ahora mismo en CDI hay 278 familias de atención temprana de 0 a 6 años y solo tenemos 25 horas de trabajador social entonces bueno nuestra compañera se las ve y se las desea y bueno al final es verdad que se les pone cara si os pone cara a los pobres de dólar yo soy gestiono toda la ayuda y veo que son recursos por supuesto super necesarios pero bueno me parece genial esa reflexión que existe como equipo esa inclusión que nosotros no lo hacemos y me parece muy interesante que en alguna o sea que esté el trabajador social con los compañeros con los profesionales de referencia o sea que a mí me ha me ha parecido super enriquecedora vuestro punto de vista y si quería en esa parte que comentáis como de oye que la familia es mía ah pues no que es mía me ha parecido genial porque en las matrices cuando hacemos los programas cuando a través a partir de la entrevista en rutina vemos que prioridades tiene la familia nunca sale el objetivo de la familia para la familia nunca entonces nosotros también hemos empezado a utilizar pero estamos usando la Facebook la de Pau bueno pues como podíamos usar pero todavía hemos empezado hace como tres meses o así no tenemos resultados y entonces sí me ha gustado lo que decir que a lo mejor cuando sí se analizan los resultados de la calidad de vida familiar sí que salen aunque salen también objetivos de la familia para el niño sí pero que quizás es verdad que empiecen a salir esos objetivos que no salen en la entrevista basada en rutinas porque lo hace al principio porque la preocupación mayor de la familia es el niño y le da igual a la madre no ir al pádel ni ir al gimnasio ni tomarse un café con sus amigas le das una forma ay las borbes Ruth venga dale no iba a decir que le das como una formalidad no o sea es que no sé cómo expresarlo la verdad o sea pero le das como empaque esto es importante mira es que hay unos resultados esto me avala para que tú te creas que esto que hablamos es importante porque si no parecía que quedaba como algo un poco en el aire me parece que eso a la familia también le ayuda a poner en valor sus propias necesidades yo creo que de nuevo pongo en valor la importancia de las herramientas que utilizamos y esta herramienta a través de su site hace que las familias puedan tomarse un tiempo a valorar cosas que hace mucho que no se paraban a valorar entonces le invitas a que se sienten un rato con su pareja y que hablen hay un ítem es tenemos tiempo juntos nos podemos permitir caprichos hay cosas como que tenemos como una visión a veces muy genérica de nuestra calidad de vida pero esto te va marcando que te preguntas y que te hace preguntarte sobre ti y yo creo que es lo que te ayuda a que luego puedas junto con ellos indagar por qué se han puntuado de una manera u otra y hacia dónde les lleva y si quieren realmente cambiar eso en sus vidas a lo mejor ahora mismo nos salía muchas veces tiempo en pareja sale muy bajito en estas edades incluso si lo pasáramos a cualquier familia con hijos de estas edades que no tuvieran hijos con discapacidad a lo mejor también daría muy bajito y muchos de ellos no es algo que ahora mismo quiera cambiar y creo que también eso también hay que respetar pero por lo menos les hemos hecho reflexionar que eso forma parte de la calidad de vida de las familias y por eso digo que es interesante al final el uso de las herramientas y cómo invitamos a que la gente reflexione sobre sus vidas completamente yo me la tendría que pasar también y yo también y yo también mayores pero me la podría pasar bueno dice Eva pues que está totalmente de acuerdo que es ponerlo en valor y luego dice Esther incluso pasarlo papá y mamá por separado también enriquecería daría información oye si alguien quiere por favor que abrir el micro y hacer algún comentario por supuesto encantadísima pues me parece fundamental me parece eso fundamental y luego me parece también muy importante esa sinergia que tiene que haber entre los profesionales de referencia y el profesional de trabajo social que debe ser un camino de dos vías y que muchas veces también creo que por falta de tiempo no es tampoco porque no haya esa querencia sino que por falta de tiempo es verdad que perdemos información cuando debe ser un camino eso de doble vía que debe circular la información en ambos sentidos que también se debe unir ahí el equipo más a ver dice Eva eso que al final forma parte de la mejora de calidad de vida de las familias totalmente de acuerdo otro punto en el que a mí me parece importante cómo explicáis vosotros a las familias porque es otro punto débil que yo veo por ejemplo en mi organización que no sé si estamos haciendo bien cuando explicamos qué vamos a hacer y por qué usamos la herramienta cuando ya la leen y la pasan como que creo que lo entienden más pero cuando tú si te sientas delante de ellos bueno ahora lo hace online a veces para decir mira vamos a hacer esto no sé si tenemos la habilidad de darle el sentido que luego lo encuentran cuando nosotros hablamos con ellos de lo que ha pasado después a posteriori no sé cómo lo hacéis vosotros hemos pasado por dos etapas tú quieres la primera y Ruth cuenta la segunda que es la evolucionada que viene a ella y cuando planteábamos como decía Ruth generar y cómo introducirnos nosotros en el modelo de centro en familia y desde el trabajo social pues al final propusimos esto pasar esta herramienta a los dos meses más o menos de entrar en la familia porque considerábamos que ya una vez pues ellos ya habían un poco empezado ya los planes ya sabíamos un poco cómo trabajábamos y también en esa entrevista individual podíamos hacer una especie de chequeo entre comillas de cómo iban entendiendo también la metodología de trabajo ¿vale? Entonces cuando nosotros convocábamos esta reunión a los dos meses les invitábamos lo que les decíamos es que era pues bueno después de los dos meses que llevan que nos gustaría ponernos en contacto con ellos pues para conocer pues cómo está siendo la adaptación al centro pues conocer su opinión que nos cuenten cómo se están sintiendo y además nos gustaría pues poder valorar junto con ellos la escala de calidad de vida familiar para ver si podríamos mejorar sus planes sus PIA ¿vale? sus planes de intervención ¿no? y ver si hay además hay algo más dentro de la atención temprana que se les pueda ofrecer entonces se les convoca con esta digamos este encuadre y primeramente siempre ellos se pasan antes la escala nosotros ya resolvemos los resultados y en esa primera entrevista individual ya hacemos la devolución y vamos reflexionando con ellos esos cada epígrafe ¿no? sobre todo nos centramos más en aquellos que se han valorado por menor de tres puntuación de tres y hacemos a veces una recapitulación de aquellos positivos como fortalezas como decía Ruth ¿vale? de aquellos que se han puntuado como de cuatro para arriba y esto es la primera y la segunda la evolución y luego la evolucionada la evolucionada es que ha formado a pasar parte de la evaluación inicial de la planificación de objetivos y entonces lo que le decimos es un poco lo mismo bueno ya sabes que nuestra manera de entender la atención temprana es esta visión más ecológica en la que lo que pasa en el sistema está contribuyendo a la propia calidad de vida y a vuestro bienestar por tanto igual que pasamos la MESER para conocer mejor la funcionalidad de tu hijo os vamos a pasar estas escalas que os van a ayudar a entender mejor qué necesitáis vosotros en qué punto estáis y a nosotros a ayudaros a ver qué necesidades tenéis entonces ahora estamos intentando hacer un informe conjunto entre la MESER y la escala a ver qué sale que bien la verdad que nosotros sí que hemos empezado hace ya como digo poco pero hemos empezado en esa segunda fase evolucionada bueno pues yo la verdad que me queda me ha parecido bueno un pasito más y sí que muchas veces últimamente estamos fijados nosotros en la línea de hablar de que esto es atención temprana porque cuando a veces decimos no es que nosotros hacemos prácticas centrales de familia parece que somos unos iluminadillos que estamos haciendo una cosa que es que no es cuando realmente la atención temprana es esto en la familia es el niño entonces bueno vamos también ahora un poco por esa línea porque vean que es un continuo que todo es importante dentro del sistema de la familia ¿no? ¿hay alguien que quiera hacer alguna puntualización? bueno pues ¿queréis añadir vosotras algo chicas? no sé si se me oye ay Eva pues venga ahora no tienes cámara ¿verdad Eva? estaba conectada desde el móvil pero me la voy a poner no sé si me veis ah ahora perfecto venga es que estaba aquí terminando otras cosas pues mirad bueno me presento eso se lleva estoy trabajando en Avapace conoceréis a la compañera Rosa ¿no? sí la que me ha invitado a esta charla y bueno llevo muy poquitas semanas yo llevaba soy trabajadora social llevaba tiempo colaborando con ellas así puntualmente y bueno llevo tres semanitas ¿no? y me daba muchísimo vértigo ¿no? y totalmente de acuerdo con todo lo que compartís con respecto a pues un poco intrusismo ¿no? de decir yo no tengo ni idea de desarrollo porque llevo muchos años trabajando con personas con discapacidad pero más adultas y bueno en fin ¿no? que era como ¿dónde me estoy metiendo? ¿no? yo no sé me siento un poco impostora al estar aquí y bueno sí que es cierto que una de las cosas que habéis dicho que me ha gustado más es ver necesidades conjuntas de las familias también porque creo que bueno cuesta mucho el juntar a las familias igual que todas nuestras organizaciones surgieron en los años 70 ¿no? como decíamos pues en base a unos movimientos sociales de asociacionismo de familias que ese apoyo mutuo también entre ellas fue muy válido en algún momento y ahora últimamente pues cada vez nos estamos separando más ¿no? buscar intereses comunes de las familias para poder hacer acciones talleres que puedan ser de interés y que bueno de alguna manera también las unan ¿no? de no sé o sea me ha venido me ha venido un poquito eso que es muy difícil que el asociacionismo también en familias más adultas cuesta un montón cuesta un montón pero bueno no creo que seamos nadie raro ¿no? porque porque en general la participación pues vemos que en la asociación general también cuesta ¿no? pero cuando se da la oportunidad aunque sea a través de telemático de compartir la gente tiene muchas ganas también ¿no? entonces creo que que bueno puede ser una herramienta muy útil también y muchas gracias bueno me ha encantado me ha gustado mucho muchas gracias gracias a mí Eva es un tema que me apasiona también la parte de la colectividad y y yo creo que también estamos dando muchas vueltas en esto ¿no? y sobre todo que muchas veces cuando hemos planteado la colectividad anteriormente la planteábamos de las necesidades que nosotros considerábamos que totalmente pues hoy pues le viene muy bien que sepan sobre papas de crianza pues le viene muy bien que sepan sobre el sueño le viene muy bien que sepan sobre la sexualidad de sus hijos bueno lo que sea no y claro partir de esta de decir no estamos partiendo de realmente de sus prioridades reales que han verbalizado que ahora mismo en este año en este curso en este mes pues lo que me preocupa es que la comunicación de mi hijo y que no tengo estrategias porque ahora mismo están teniendo unas conductas que no puedo más pero y ves que hay un número concreto de personas que están en una situación similar entonces partir sobre todo de prioridades reales yo para mí es un es un paso grande que también que antes no nacíamos no recogíamos tantos datos yo creo y no no teníamos tan claro eso y también y también sobre todo por optimizar los recursos porque fíjate si tú esa misma herramienta que estás detectando que puede servir a varias familias la creas la trabajas muy bien para que les sirva a más personas pues es que es estupendo creas un taller ya no hay necesitas toda esta familia vamos locos a buscarle el recurso al hacérselo fácil a crearle pues no sé un documento donde se lo explique y no nos damos cuenta que a lo mejor podemos hacer algo conjunto que pueda servir a varias y que al final todas pueden estar en momentos muy parecidos igual que en preocupaciones que tienen sobre el desarrollo pues en preocupaciones que tienen sobre pedir certificados de discapacidad de dependencia etcétera etcétera de las formaciones de las formaciones que damos a las familias y de los grupos que hacemos a las familias que a veces no tienen nada que ver con el empoderamiento tienen que ver de nuevo con la mirada experta y que se puede dar también un giro de tuerca muy interesante Marta pues como hay sabéis que los diferentes grupos de trabajo de AIPI están abiertos la verdad que es súper bien que puede ser a partir de ahí que surja un hilo y hacemos otro encuentro si esto vamos que estamos todo el día aquí enchufados a la batidilla no hay problema una compañera ha pedido que si vamos a dar escala y alguien Esther súper bien ha compartido supongo que ha compartido la escala de calidad de vida familiar así que genial la podéis descargar del pdf que está en el chat así que el que la quiera que abra el chat que está el manual y la escala ¿vale? no sabemos qué haríamos sin Esther no gracias porque es maravillosa que queremos ser bueno pues si os parece si no hay nada más antes de que se nos meta algún intruso o intrusa por favor Esther gracias Esther hola 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 María sí María María venga que se pone en la cámara ah venga María soy María Antonia de APROSCOM de Mallorca ah hola sí qué tal qué tal estoy muy emocionada de este espacio porque la verdad es que bueno hace seis años más o menos creo o siete es que pasaron los años a tope que en APROSCOM empezaron con las prácticas centrales en familia y justo en ese momento decidieron contratar una trabajadora social con más horas que estuviera ahí con más jornada y me tocó a mí un súper regalo porque estoy feliz y en ese momento cuando cuando yo llego despego ahí y veo todo el tema de las prácticas centrales la familia digo anda pero si esto es trabajo social porque claro me hablaban del Ecomapa claro sí y de que la familia participara digo claro sí o no lo hacíais así pero es verdad que después cuando cuando estuve ahí tuve muchas dudas sobre eso que os ha pasado a vosotras qué papel es el mío porque al final yo les estaba empoderando hacíamos también una valoración familiar al inicio y yo decía no no es que esto vosotros lo vais a poder hacer porque tiene vínculo con vosotros qué hago yo con esta información y al final estaba como también con esta exacto desubicada entonces yo estaba pensando pero claro si es que si es transdisciplinar pues yo también me tengo que empapar y también tengo que poder al final decidí hacer un posgrado de atención temprana porque decía yo quiero saber aquí de qué va esto pero es verdad que me sentía muy sola porque el trabajo social estaba como ahí pero como que no pero sí de hecho desde el gobierno que me derivaban derivaban los casos con el protocolo de para psico para aficio para no sé qué cuando dijimos es que también hay una trabajadora social pero ¿qué hace? no es como es súper difícil después explicar lo que hacemos y tú ves esta parte de bajón de ay es que los trabajadores sociales siempre ¿no? igual ¿qué hacemos? yo qué sé mi abuela aún me lo pide pero tú ¿de qué trabajas? pero sí que al final mis compañeras eran las que me decían cómo les estaba ayudando ¿no? y que ellas como en su mirada yo podía ver lo que estaba lo que estaba aportando y creo que que como en general las prácticas centrales de la familia tienen mucho trabajo social pero mucho es verdad que estar hándicapes de si poder ser referente o no de algunos casos en mi caso en mi caso es que ha sido una manera natural tenía claro que yo no referente por Dios pero sí que ha habido circunstancias en casos concretos en familias concretas que es que casi 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 estaba más yo que 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 referente entonces era como obvio hacer el cambio sobre todo con casos que a lo mejor la necesidad de apoyo no es tan grande a lo mejor ya están en un proceso de de alta y y bueno pues no dar ese paso y decir bueno pues venga también puede ser referente siempre teniendo una especialización pero yo creo que como trabajador y como otras profesiones que también la especialización en atención temprana tiene que estar pero estoy súper súper emocionada de 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 oíros de saber qué y que vaya que que podamos hacer muchas más muchos más encuentros de estos y muchas gracias hola hola María José a ver venga te vemos sabes qué pasa estás con la ventana detrás y pareces como un ente iluminado venga habla corazón llegado tarde estaba comiendo y habíais empezado no no venga cuéntanos bueno yo estoy en Ibiza acabo de oír a la compañera de Mallorca pero yo estoy en los equipos de la consellería de educación lo que pasa que llevamos ya dos o tres años también con formaciones de trabajo centrado en familias claro nosotros estamos sufriendo una verdadera crisis de existencia porque primero el nuevo modelo pedagógico que están llamando en las Islas Baleares no quieren trabajadores sociales porque piensan que desde los servicios sociales primarios o comunitarios ya es suficiente aunque tengan que venir claro claro el caso es que yo tengo muchas compañeras yo llevo 30 años trabajando de esto entonces sé que digo tengo muchas compañeras que llevan muchos años conmigo también y realmente yo creo que lo que aportamos es calidad porque desde luego que si faltamos van a ir adelante van a salir si falta una orientadora nadie le va a echar de menos o nadie se va a poner a pedirla si faltan todas las trabajadoras sociales igual pero lo que aportamos es calidad y luego mis compañeros están constantemente pidiendo mi apoyo una familia difícil como entro aquí me pregunta esta familia a lo mejor no tienes que estar en primera línea pero realmente suponemos un apoyo importante para la persona que el referente nosotros ahora mismo estamos en como cambio de modelo estamos intentando ser referentes referentes únicos pero claro hay que ponerse mucha gente de acuerdo y estamos teniendo bastantes dificultades bastantes muchos puntos de vista y ahí estamos entre luchando todavía por la supervivencia en la atención temprana después de tantos años la verdad también es algo que me duele mucho porque estás haciendo trabajo con familias con educadoras y con las propias compañeras que ese punto de vista si tú no lo das no lo tienen no tienen las educadoras de tener un punto de vista de las familias como la familia es el enemigo la familia me pide pero luego ellos no hacen si tú no aportas esto no lo tienen entonces realmente es un punto de vista que se va a perder si no estamos ahí peleándolo vaya me ha gustado mucho lo que habéis dicho la verdad que me siento identificada que bien realmente hay que poner en valor vuestro trabajo para a veces nosotros nos ha pasado al contrario que ha sido un perfil nuevo como te decía y es como intentar enganchar por todos lados que todo tenga sentido sino que es que lo normal y lo lógico es que todo tiene sentido y es que el acompañamiento a las familias evidentemente tiene como muchas patitas y entre todos lo podemos cubrir si no se nos van a escapar cosas María José si prescindimos de algo se nos van a escapar cosas y al final efectivamente la calidad va a ir en detrimento al final de las propias familias así que yo también lo veo así entonces nuestra idea desde ahí desde luego es tener ese soporte que como trabajadores sociales tengáis un espacio en el que comentar en el que debatir y en el que surjan ideas lo que tú decías Marta nuevos encuentros nuevos proyectos y nuevas oportunidades para que el el perfil del trabajador social tenga su por supuesto su espacio y además entre todos vayamos sacando adelante cosas nuevas y que ayuden al final a la familia de todas maneras decirle también a María José que creo que todas las personas que hemos iniciado un poco el viaje a la transformación sí que creo que dentro del proceso hay como que pasar por un lado como bastante oscuro sombrío y casi muy solo porque porque la verdad que hay como una especie de como de pérdida también de visualización de reflexión ¿no? y y solo el tiempo es como que cada uno va poniendo cada uno su lugar ¿no? y y como decíamos nosotros antes nosotros también lo hemos vivido así porque decíamos sí y nosotros ¿qué? los compañeros estaban haciendo cosas nuevas y estábamos ahí viéndoles como nos formábamos con ellos pero las prácticas las hacían ellos y nosotros ¿qué hacemos? es como había un primer momento que era como ¿qué vamos a hacer? y seguíamos nosotros con nuestra tarea de la cotidianidad ¿no? y y y y y y estaban esos miedos y a veces el enfado te salía el enfado es decir yo me acuerdo en una reunión que dije pues has dicho ¿no? presentaron como la transformación que iban a hacer en el centro y digo pues aquí no han hablado de mi rol aquí no han hablado de la disciplina de trabajo social y el trabajo ¿no? y fue como un poco me salió desde el enfado ¿no? y a veces tienen que ocurrir esas cosas para que se vayan dando pequeños pasos ¿no? pero es verdad que los caminos pues eso requieren ir dando pasos ¿no? y desde ¿no? como decía María Antonia que llevan seis años pues igual que nosotros ¿no? yo me acuerdo ¿no? seis años y ya estamos en otro lugar en otra posición ¿no? y que podemos contar esta experiencia que acabamos realmente de iniciar este curso algo nuevo nosotras después de también de seis años que veíamos que el equipo ¿no? en verdad que hemos tenido que escuchar mucho hemos tenido que hablar ¿no? aprender tener nuevos conocimientos para ahora mismo a lo mejor crear algo ¿no? y ver algo pero nada se embalde aunque sea la lucha todo llega Muy bien pues nada si no hay más aportaciones Mar dice muchísimas gracias este cambio de mirada es un revulsivo para todos los perfiles y trabajo social pues sí Mar estaban diciendo también Brenda dice muchas gracias muy enriquecedor aprender de unas grandes profesionales como vosotros Bueno Bueno pues nada chicas y chicos no sé si había es que creo que no había ningún chico pues nada un gusto compartir este ratito con vosotros y seguimos en contacto desde ahí de verdad quedando soporte y todo lo que se nos ocurra porque es que sale realmente la riqueza ¿vale? de este tipo de este grupo que somos mucho más que la suma de las partes así que nada un gustito que hasta la próxima que será prontito seguro cuidaros mucho mucho chicos muchas gracias besito chao gracias a todos gracias Gracias.